La semana pasada hicimos un video hablando de la demanda colectiva. El video causó muchísima polémica, muchísimas dudas. Retiramos el video y pusimos un video más corto. Yo quiero dejarles a ustedes algo bien claro en referencia a la demanda colectiva y el tema del I-220A. Se estima, número que no he confirmado con el gobierno de los Estados Unidos, pero se estima que hay alrededor de 95.000 cubanos viviendo en los Estados Unidos que han entrado por la frontera ya sea de forma legal o ilegal y solo recibieron un I-220A y no recibieron un parol. Si usted está en ese caso, yo quiero que usted entienda que nosotros presentamos una demanda a USCIS. En la demanda se incluyeron personas que habían entrado legal y personas que habían entrado ilegal a los Estados Unidos y le habían dado una I-220A. Estas personas habían presentado la residencia y les habían negado la residencia. Para las personas que estaban ilegal, ninguno de ellos estaba en corte en el momento que los incluimos en la demanda colectiva. Ninguno de ellos estaba en corte. Entonces, el resultado de esa demanda colectiva todavía está por verse. El caso sigue pendiente en la Corte Federal del Sur de la Florida. Nosotros creemos que tengamos una decisión de parte de USCIS en las próximas semanas. Honestamente, llevo esperando por este acuerdo ya casi un mes. Estamos poniéndole un poquitico más de presión al gobierno para que nos acabe de dar una decisión y no tener que seguir demandando. El punto es que nosotros estamos tratando de llegar a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos en referencia a este dilema de la I-220A. Ahora, quiero aclarar un punto más. No hemos logrado, y probablemente no se va a lograr a través del acuerdo. Probablemente esto es algo que va a seguir siendo litigado. O sea, vamos a tener que seguir peleando esto en las cortes. No hemos logrado esa declaración judicial que la I-220A es el equivalente a un parol. Entonces, si usted está en esta circunstancia, ya sea que entraste legal o ilegal, y quiere saber qué hacer con tu caso, mi recomendación es espera un poco más. Vamos a ver qué decisión nos da USCIS y cómo cierra este acuerdo. Me voy un paso más. Si usted entró ilegal a los Estados Unidos y todavía lleva menos de un año en el país, yo les recomiendo a todo el mundo que presente el asilo político. Si te sucedió algo en Cuba o en tu país de origen. Si usted entró ilegal, le dieron la I-220A, no asuma que vas a poder hacer una residencia permanente al año y el día. No tenemos una decisión de una corte superior que ampare tu caso. Lo que vas a tener que hacer es presentar el asilo político por ahora y esperar a ver cómo evoluciona el dilema de la I-220A para los que entraron ilegal. Mi consejo y para que aprendan, o sea, mi recomendación que le doy ya sea tanto a los inmigrantes como a los abogados que me han llamado para saber qué hacer con sus casos y me piden un consejo en general. Yo les digo, si tienes una persona que entró ilegal a los Estados Unidos y le dieron una I-220A, preséntale el asilo y cuando llegue el año, entonces considera hacer la residencia con el argumento. Si ya estás a punto de cumplir el año, háblalo con tu abogado y decide con tu abogado, basado en tus circunstancias en específica, qué es lo que vas a hacer en tu caso. Si vas a presentar el asilo y la residencia o solo el asilo o solo la residencia. ¿Qué les quiero decir con esto? Y les vuelvo a cerrar de este tema para ya empezar a responder sus preguntas. No piensen que el I-220A es el equivalente a un parol. ¿Por qué? Porque no tenemos esa decisión de la Corte Superior. Sí tenemos victorias menores. Tenemos un caso en Texas que apoya el argumento que estamos haciendo. Tenemos una decisión de la Corte Suprema, que es la que hemos estado usando desde el principio, que apoya el argumento que estamos haciendo. Tenemos varios jueces en Houston que han estado de acuerdo con el argumento que estamos haciendo. Tenemos varios jueces en Miami que han estado de acuerdo con el argumento que estamos haciendo. Pero como mismo tenemos jueces que nos han amparado y nos han dicho esto que ustedes están haciendo si está correcto. Hemos tenido muchos jueces que nos han dicho no. Jueces en Orlando, jueces en El Paso, jueces en San Antonio, jueces en Memphis. O sea, yo les puedo enumerar porque tengo las decisiones de muchos jueces que también me han dicho que no. Así que no tenemos esa victoria definitiva con el I-220A, sobre todo para los que entraron ilegales. Así que por favor, y les vuelvo y les repito, consideren, si pueden hacerlo, hacer el asilo. Así que consulten con un abogado de inmigración, no le tengan temor al abogado de inmigración. Y aunque no puedan hacer el caso con un abogado eventualmente y necesiten, no sé, hacer el asilo por sus propios medios y ustedes mismos llenar la aplicación y mandar la inmigración, por lo menos hablen con un abogado para que el abogado le diga esto es lo que yo haría si yo fuera tu representante legal. Y así ustedes más o menos pueden tener una mejor noción basado en sus circunstancias en personal, que es lo que pueden hacer. Vamos a empezar a responder todas sus preguntas. Y disculpen si no llego a responderlas todas. Una otra noticia que quería compartir con ustedes es en referencia a la Embajada de Guyana. Por alguna razón que todavía desconozco, la semana pasada en Guyana, la NBC me dijo que no me iban a aceptar someter un expedite request para una persona que necesita una entrevista en Guyana. De todas formas, sometimos el expedite request y nos lo rechazaron. Nos dijeron que Guyana no está aceptando expedite request. Me gustaría saber si otras personas han encontrado la misma circunstancia o si fui solo yo. Así que nada, es más bien una pregunta que les quiero abrir porque la Embajada NBC me informó la semana pasada que no nos iban a estar aceptando expedite request. Empezamos. Hola abogada, si entré ilegal y me dieron parol humanitario, ¿qué debo hacer? Si entraste ilegal y tienes un parol humanitario, sí puedes hacer la residencia permanente. Quizás tengas que hacer la residencia permanente en la corte de inmigración, pero sí puedes hacer la residencia. Quisiera preguntarle si me puede aclarar qué es una entrada legal o una entrada ilegal. Muy fácil. La entrada legal es aquella persona que se presenta en un punto de entrada, en un aeropuerto, en un puerto marítimo. O sea, entraste en un barco y te estás presentando en el puerto de Miami, por ejemplo. O en referencia a la frontera, existen varios puntos en la frontera donde las personas pueden pasar con su pasaporte y su residencia o su pasaporte americano o su border crossing card con su tarjeta para cruzar. Y esos son puntos de entradas designados por inmigración. Cuando la persona se presenta en esos puntos y pide asilo político aquí en los Estados Unidos, eso se considera una entrada como Arriving Alien y es una entrada legal. Es un extranjero pidiendo admisión a los Estados Unidos. No te están dando la admisión como tal, pero sí estás entrando por un punto establecido como un punto de entrada legal. Los que entran ilegal son las personas que quizás cruzaron el río, cruzaron una zanja, entraron por un hueco en la cerca. Esas personas sí tienen una entrada ilegal al país y por lo tanto el argumento se les hace más difícil. Buenas tardes, abogada. Mi esposa está en Estados Unidos. Ella es residente. Hace cuatro años estamos casos cerrados. Puede decir qué pasaría si quiero pasar por la frontera porque la embajada está cerrada. Me puede traer problemas o puede entrar sin problema. Vas a poder entrar, pero después, Miguel, no vas a poder resolver estatus migratorio aquí en los Estados Unidos y se te va a complicar muchísimo la existencia aquí en el país. Es verdad que Guyana está bien atrasado con el tema de las entrevistas, pero mi recomendación es que verifiques a ver por qué no te han llamado a una entrevista, porque si el caso está cerrado hace cuatro años, ya te deberían haber llamado a entrevista. Y número dos, habla con tu esposa a ver si tu esposa se puede hacer ciudadana americana. O sea, tu esposa debe contactar un abogado para que el abogado verifique a ver qué está pasando con el caso. Si tu esposa te puso la petición en el año 2018 y en el año, qué sé yo, 2019, 2020, hiciste el cierre del caso, todavía estás en tiempo para que te llamen entrevistas. Y la realidad, que para darle crédito a Guyana están dando más entrevistas. Dieron muchísimas entrevistas para el mes de enero y el mes de febrero. Así que, por favor, trate por todos los medios. Si quieres salir de Cuba, sal de Cuba, pero no entres ilegal. Quédate en México, quédate en Nicaragua, en Panamá, en donde te vayas a quedar, esperando que te llegue tu entrevista y que puedas ir de ese país a Guyana, pero no entres a los Estados Unidos ilegal. ¿Alguien que esté a la espera de la entrevista en Guyana y tenga una invitación para salir de Cuba a un evento, pero saldría con pasaporte oficial, esto le traería un problema a la hora de la entrevista? No, pero mi pregunta para usted es, ¿usted tiene este pasaporte oficial por haber sido miembro del Partido Comunista de Cuba o porque eres miembro del Partido Comunista de Cuba? Quizás tener el pasaporte oficial, ellos lo pueden ver como que usted es miembro del Partido Comunista de Cuba. No necesariamente significa que lo eres, así que ojo con eso, te pueden hacer preguntas en la entrevista cuando vayas a la entrevista en referencia a ese otro pasaporte. Ahogada, ya hace 20 meses que apliqué al año y el día, soy cliente, entré con I220A y no me dan respuesta, entré por el puente, ¿qué se puede hacer? Luis, pide una cita con nosotros para hablar sobre tu caso y ahí te diremos qué se puede hacer en referencia a tu caso. Ok, so please, pide una cita. Hola, mi pregunta desde Cuba, eso me pidieron enero del 2019, mi mamá residente a hijo mayor de edad, soy F2B, y lo único que llegó fue una carta, de eso hace tres años y no hemos recibido nada. Eso es normal, sí es normal que nada más te haya llegado esa carta, esas peticiones se demoran en aprobarse. Entonces, cuando ella se haga ciudadana, ayuda al proceso, no necesariamente el hecho de hacerse ciudadana ayuda, de hecho la categoría F2B va más adelantada que la categoría F1. Así que mi recomendación es que podemos hablar con tu mamá en referencia a cuándo ella debe considerarse ciudadana americana, quizás ahora no es el mejor momento. ¿A qué tiempo es mejor aplicar para el asilo? ¿Más cercano al año o no? Yo no le recomiendo a nadie que espere al año. Lo más sensible es que traten de aplicar al asilo a más tardar a los seis meses de haber llegado. Ya después de los seis meses de usted estar aquí deben hacer una decisión si van a aplicar al asilo o no. Esperar que te falten tres meses para aplicar al asilo es muy irresponsable. Hola abogada, yo tengo I-220A y mi corte es al año y tres días. ¿Con quién aplico con USCIS o con la corte? Cuando entré me tomaron huellas fotos a mi llegada. Julio, tienes que aplicar con la corte porque entraste ilegal. Buenas tardes abogada, los puntos fronterizos están abiertos, o sea, se puede entregar a los puentes, los cubanos no. Los puntos fronterizos están cerrados bajo el título 42 por este problema de la pandemia, pero ojo, las personas pueden entregarse a un shelter designados inscribirse en el programa MPP y eso los van a considerar como Arriving Alien. Ahora tienen que asumir el riesgo de estar en el programa MPP y quizás les toque defender el asilo político estando afuera del país. Pero el programa MPP está funcionando bastante rápido y muchas personas han sido consideradas después de la primera corte para permanecer aquí en los Estados Unidos y los han sacado del MPP. Así que mi recomendación es eviten la entrada ilegal y quizás si están en vía a los Estados Unidos, en camino a los Estados Unidos y pensando entrar, quizás lo más sensato sea entregarse al programa MPP y registrarse para que sean procesados a través del programa de MPP. Ok, el video se frisó, pero ahí sigue. Mi hermano entró por mar, no se entregó por miedo a ser deportado, ahora quiere entregarse y fue a la estación de policía y no lo aceptaron. Le dijeron que si se entregaba, lo deportaban, yo no sé qué hacer. Definitivamente que no se entregue. Es terrible idea de que se entregue, que nos dé una llamadita para hablar con él en referencia a las opciones que tiene. Quizás lo más recomendable sea hacer un asilo afirmativo, pero que no se entregue a inmigración. Buenas tardes. ¿Qué pasa con los I-130 que no están aprobando el caso? Los I-730 tienen muchísimo retraso y eso es un problema de USCIS. Si usted tiene un I-730 pendiente, quizás considere hacer un read of mandamus para que le acaben de aprobar el caso. Aquí me están dando gracias una persona que es a Ravenelian, aplicó para la residencia, se la negaron, volvió a aplicar, pendiente todavía, mandé mi NTA y todos mis documentos de CBP. ¿Qué me aconseja? Esperar. Es muy probable que ahora con la resolución de la demanda colectiva, su residencia sea finalizada. Así que yo te recomiendo esperar. ¿Los que entraron en el 2019 y ya aplicaron ahora es que les mandan el parol? Esto me lo pregunta Carlito, no entiendo la pregunta que me estás haciendo, así que se iba adelante. I'm sorry. Hola, abogada. Salí confianza de un juez, pero estoy casada con un ciudadano americano. Tengo una amiga en la misma situación y aplicó a su residencia en corte y el juez se le otorgó que me aconseja aplicar en corte con el juez o arreglar por mí. Honestamente, habría que ver qué juez tuvo a tu amiga, pero si salió con una fianza de un juez, no es elegible para hacer la residencia en corte o fuera de la corte. No es elegible para hacer la residencia, punto. Entonces, pudieras hacer un perdón a través de tu esposo, que es ciudadano americano. De la forma que funciona el perdón es que tu esposo te tiene que poner una petición. Una vez aprobada la petición, se presenta el perdón. Una vez aprobado el perdón, se te hace un proceso consular. Entre lo que se espera que te aprueben la petición, se te pide que te cierren el caso de la corte de inmigración. Los que entramos legal y tenemos el I-220A, ¿lo podemos considerar un parol? No. Tener el I-220A todavía no lo están considerando un parol. Ahora, los que entraron legal, esperen la decisión de la demanda colectiva y ahí ustedes sabrán qué van a hacer. Doctora, ¿puede hablar de los que salimos con fianza y el notice to appear? Está marcada en la casillita B. Si usted salió con una fianza de un juez, el único remedio que tiene disponible para considerar es el asilo político. O si está casado con una persona que sea ciudadana, americana o residente, un perdón. Hola, abogada, ¿qué tipos de evidencias se pueden utilizar en el miedo creíble? En el miedo creíble no es necesario presentar evidencias, pero puede hacer, si tiene evidencia, las puede presentar. Mi recomendación es presente copias de las evidencias, no los originales, para que pueda usar los originales en su corte final. ¿Un parón interino tiene derecho a la ley de ajuste cubano? Sí, el tema es que si entraste ilegal, vas a tener que hacer la residencia en corte. Si entraste ilegal, puedes hacer la residencia con USCIS, pero si tienes el interim para honor, sí puedes hacer la residencia. ¿Qué debo hacer para cerrar mi caso de asilo, pero no aparezco en corte y tengo residencia hace más de un año? Hay que mandarle un email a ICE y asegurarse de que ellos ya hicieron un update en el sistema de ellos y que ya no te, o sea, que simplemente que nunca te vayan a poner en proceso de deportación. Hola, abogada, yo entré con I-94 por el MPP, no tendré problemas para la residencia. Hola, Ernesto, no debes tener problemas para la residencia. Si la primera entrada que tuviste a los Estados Unidos fue ilegal, quizás tengas que hacer la residencia en corte, así que habrá que ver. Yo tengo gente que estuvo en el programa de MPP que no se acuerda si entraron legales o ilegales y he tenido que mandarles a pedir las evidencias a la, el notice to appear a la corte de inmigración. Entonces sería bueno saber qué casillita te tienen marcado en la corte de inmigración. Buenas tardes, abogada, quisiera saber por qué nadie habla de la categoría de los familiares reclamados por la I-730. Hemos quedado en el olvido. Por favor, ¿se sabe algo al respecto? Nada. Yo no he recibido entrevistas para la I-730. Recibí muchas entrevistas este mes para personas que tenían un F-2A que hace meses no se veía. Así que yo me imagino que poco a poco van a ir avanzando, empezar a llamar los F-2B, incluso hasta los I-730. Hola, abogada, soy cubana, estoy en México y quisiera entregarme por la frontera, pero me dijeron que todas las fronteras están cerradas. ¿Cuál frontera está abierta? No hay ninguna frontera abierta, es verdad, todos los puentes están cerrados. Ahora, en el paso han establecido el programa de MPP. Quizás pudieras ir a la casa de refugio ahí en el paso y pedirte que te inscriban en el programa de MPP y ellos te dirán cómo lo tienes que hacer. Abogada, estoy esperando la renovación de mi residencia y tengo en una forma I-197, puedo viajar a Cuba. Necesitas un sello en el pasaporte para viajar. Estoy esperando cita F-2A, caso cerrado en 2020. Tenemos una menor en la reclamación. ¿Qué pasaría con el niño si mi esposo se hace ciudadano? Si su esposo se hace ciudadano, lo van a dejar fuera de la petición. Así que mi recomendación, lo que yo hago con mis casos es le pongo la ciudadanía al peticionario y junto con la ciudadanía del peticionario le pongo una petición nueva al menor de edad. Cuestión de que cuando la persona que está haciendo la reclamación, el peticionario, se me haga ciudadano o ciudadana, inmediatamente pueda pedir la aprobación de esa petición de ese niño e inmediatamente pueda trasladar el caso a NBC y así ese niño o niña no tenga ningún problema cuando vaya a la entrevista con su mamá o su papá. Esta persona me dice que no tiene marcado ninguna casilla en la NTA. O sea, después de la primera corte, cuando fuiste a la primera corte, te deben haber dado un suplemento de tu NTA y ese segundo suplemento tiene que tener marcado una casilla. Si no tienes el suplemento, hay que mandarlo a pedir a DHS, al Departamento de Homeland Security. Hola, abogada. Me pudiera decir si las categorías F2A están dando citas, si están dando citas. ¿Cómo se comunica con nosotros? Me pueden encontrar a través de Facebook, Claudia Canizares en Facebook, Canizares Law en Instagram, Claudia Canizares en TikTok. El número de la oficina es 305-680-0036. Pueden mandar mensaje de texto, escribir por WhatsApp o llamar a la oficina y pedir una cita. Doctora, buenas tardes. Sin el pasaporte, ¿puedo aplicar al asilo? Tengo una I220A. Sí puedes aplicar. Si tienes una copia, puedes aplicar. Un segundo. Ok, seguimos. Que estaba respondiendo otra pregunta. Hola, abogada. Soy cubana con ciudadanía ecuatoriana. ¿Cómo puede afectar este proceso? Si usted quiere entrar y hacer un asilo político, no califica para hacer asilo político porque usted tiene doble ciudadanía. Pero si entras legalmente a los Estados Unidos, pudieras aplicar para una residencia bajo ley de ajuste cubano. Haz una cita antes de entrar a los Estados Unidos. O si ya estás aquí, pide una cita con un abogado de inmigración o con nosotros. Hola, abogada. ¿Cómo puedo solicitar el cierre en la corte? Ya me llegó la residencia. Hay que presentar una moción de terminación del caso. Eso lo tienes que hacer con un abogado. Nos puedes dar una llamadita para hacerte este trámite. Y con esta noticia me despido el día de hoy. Gracias a todas las personas que estaban conectados. Aquí nos vamos a ver nuevamente el próximo jueves para responder todas sus preguntas en vivo. Así que si no quieren necesariamente hacer una cita, pero quieren responder ciertas preguntitas pequeñas, aprovechen este video. Aquí estaremos la semana que viene. No se olviden de seguirme en Facebook. Claudia Canizares en Facebook, Canizares Law on Instagram, TikTok, también Claudia Canizares on TikTok. Y aquí nos vemos el próximo jueves a las 2 de la tarde. Hasta luego.